En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar siempre en la verdad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta con ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belsebúl, ¿cuánto más a los de su casa? No los teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, teman más bien aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, no uno solo de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces porque valen más que muchos pájaros. Claramente el Evangelio hoy nos renueva en aquella invitación que nos identifica con Cristo. Él no solo es el camino, la vida, Él es la verdad y por eso nos invita a cultivarla y a nunca tranzarla. A veces hablamos de mentiras blancas, de verdades a medias. Sin embargo, Jesús insiste en esta página del Evangelio no hay nada oculto que no deba ser revelado. No hay nada secreto que no deba ser conocido. No postreñemos el anuncio de la verdad. No claudiquemos en tratar de transparentar en medio de una sociedad tantas veces corrupta, tantas veces tergiversadora de la verdad, manipuladora de lo que realmente pasa. Podamos ser testigos como Jesús y especialmente en este día sábado testigos con María de aquel que es la verdad misma. A este Cristo que nos anima a seguirlo en esta senda de coherencia y de radicalidad evangélica, a Él sea tu honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María le bendiga aquel que es el camino, la verdad y la vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.